Hola, soy Rodríguez, jugador del Club Deportivo de Badajoz. Yo jugué el partido de ascenso a segunda división A con el Cartagena en el año 92. Me gustaría animar a todos los aficionados de Badajoz a que fueran al nuevo Ibero para apoyar a nuestro equipo en las eliminatorias de ascenso a segunda B. Nuestro equipo necesita tu apoyo. Gracias por ver el video.